...de fuerza porque lo hicieron llegar hasta acá, a todos los que han donado sangre, gracias y que sigan donando para acompañar este desabastecimiento en la institución, pero a todos sus médicos que estuvieron ahí hasta último momento y que en verdad no lo dializamos el sábado porque sabía que era ir contra Dios y me parece que la medicina es sabia y sabe hasta dónde se puede respirar. Liliana, ¿qué fue lo que le dijiste? Le dije que le prometía que siempre me iba a ver feliz y que si fuera tranquilo, que Coca iba a estar muy bien porque de eso se trata de apuntalar a mamá, ¿no es cierto? Que es una vida juntos y que... Le digo, Coca, ¿cuántos años estuviste con él? 56, no sé, ya no me acuerdo, pero... ¿Y te parece poco? Y yo quiero un poquito más. Así que una vida maravillosa con un final maravilloso porque no se quejó de un dolor jamás, jamás. Y sin anestesia, sin anestésico ni nada, se fue tranquilo y en paz. ¿Cuándo ves la repercusión en la gente? Absolutamente, pero también creo que todo el cariño de su gente, que todo el amor de sus seres queridos a pie del cañón, bueno, eso es algo que él sembró y que tuvo la gran dicha de disfrutar hasta el final. ¿Cómo crees la repercusión en la gente? Sentís que dejó no solo la sonrisa en todo, sino muchas cosas más también, ¿no? Sentís que nada, que hizo las cosas bien. Y Dios le regaló una vida maravillosa en la que logró más de lo que hubiese jamás aspirado y una despedida también maravillosa rodeado de amor, que es lo que se le puede decir a cualquier ser humano. Eliana, ¿cómo lo vas a recordar vos como hija? Mucha gente lo recuerda por su personaje, ¿no? Pero vos como hija, ¿cómo lo vas a recordar? Como el padre que cualquiera quisiera tener. ¿Te pidió algo? ¿Te pidió algo este último tiempo? Gracias. Bueno, se despide Iliana Calabró después de abandonar el Hospital Británico, donde hoy 7.45 de la mañana...